¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mucha gente me está haciendo la pregunta si es mejor vender nuestros coins a una página o si mejor con ese dinero buscar el pixel en las misiones diarias. El día de hoy el token llegó a un dólar, pero según lo que me comentan los chicos en el chat es que las misiones diarias no están soltando muchas tareas que den pixels. Así que eso es lo que vamos a probar el día de hoy. Ahora, si nosotros nos vamos a la página de pixel.tips, vemos que ellos están comprando 100.000 coins por tan solo 3 dólares. La verdad es que esto me parece un abuso, o sea, me parece muy poco dinero. Ya que tengamos en cuenta que ellos están comprando coins por 3 dólares y lo venden por 7 dólares. Y otro punto también es que ellos, la mínima cantidad que compran son 5 millones de coins. Por eso el día de hoy habilité en el Discord un espacio donde ustedes van a poder encontrar a gente que compra y también que vende sus coins. Obviamente tienen que buscar a alguien que les transmita confianza o personas que estén en la parte de recomendados que ya hicieron transacciones. Ahora, vamos a empezar. El otro día compré el VIP solamente sacando los pixels con las misiones diarias del juego. Lo que vamos a hacer es meter estos 100.000 coins, más lo que tenga en el inventario, que es lo que consigo con los pollos, con las minas, con los sluggers y con las abejas. Además, todo lo vamos a gastar en completar solamente las misiones que nos sean rentables en cuanto a pixel. ¿Ok? Porque las misiones que nos den coin, que nos pidan coin, que sean muy caras, esas no las vamos a hacer. Pero las misiones que sean con pixel, posiblemente las completemos. Todo va a depender de qué es lo que nos salga. Entonces, empezamos primero completando las primeras tareas que nos han enviado. Después, en el reinicio nos sale Clover, Greenbow, Watermin, Potberry y las cabezas de serpiente, que solamente tengo 20 y después tengo que volver a llenarlas. Lo que no tenemos, obviamente lo compramos del Market. Solamente las cosas que estén baratas. Por ejemplo, acá reinicio otra vez. Salió Potberry por 50, que nos daba un pixel. Nos salió Boitonium por 30, que esa no la vamos a completar. Este y por 25 tampoco la vamos a completar. Esperamos el reinicio otra vez. Nos salió Madera por 400, Cabeza de serpiente, que nos daba pixel. Acá la completamos. La Cabeza de serpiente, la madera, el Grainbow, el Potberry, el Butterberry, el Clover. Tenemos Madera por 400. Acá la pienso. Acá la pienso. No la quería completar. Vamos a ver qué nos sale después. Aquí nos salió Stick por 200. También nos salió el Watermin, el Potberry, el Cloverberry, el Scarlet. Así que completamos todas esas misiones y dejamos la Madera. Dejamos el Boitonium. Dejamos el Stick. Acá nos sale Co-1000 por 4. Que son aproximadamente unos 18.000 Coins. La Madera por 400. Son como unos 14.000. Así que lo vamos a dejar por el momento. A ver qué nos sale. Completamos el Potberry. Completamos el Grainbow. Completamos también el otro Potberry. Esperamos a que se reinicen las misiones. Y acá nos sale, por ejemplo, Butterberry, Watermin, Madera y Potberry. Las completamos. Esperamos el reinicio. Y acá nos sale Grainbow, Potberry. Nos sale Ladrillos por 10, que es una misión bastante cara. Así que la vamos a dejar. Completamos el resto de misiones. Y al final, como nos salió el Ladrillo. Al final terminamos comprando el Co-1000. ¿Sabes? Que nos daba un Pixel por 18.000 Coins aproximadamente. Y aquí es claro. Cuando tú te preguntas. Si hemos completado la leche que estaba 18.000. Pues completemos también la Madera. Que estaba unos 14.000 Coins. Después, completamos las misiones que nos pedían Coins. Dejamos el Boitonium. Dejamos el Stick. Dejamos el Ladrillo. Esperamos a que se reinicen las misiones. Y nos sale Butterberry por 8. Hardwood por 200. Que es una misión muy cara. Son como unos 40.000 Coins en completarla aproximadamente. Nos salió Cabeza de Serpiente, que no teníamos. Y nos salió el Bobshell, que estaba unos 15.000 Coins más o menos en el market. Así que, dejamos el Hardwood por 200. Y tampoco tenemos Cabeza de Serpiente. Así que tenía que hacer una pausa para ir al evento y farmear más. Aquí nos sale Greenbow por 40. Que nos iba a dar un Pixel. Así que, la completamos rápido. Fuimos al market. Compramos las cosas. Esperamos el reinicio. Nos sale Clover. Nos sale otra Cabeza de Serpiente. Como no tenemos Cabeza de Serpiente. Pues teníamos que hacer el evento. Aquí, vuelvo del evento. Ya había sacado como unas 200, 300 Cabeza de Serpiente. Y seguimos completando las misiones. Todo esto me habrá tomado entre una hora a una hora y media. Tenemos también Cabeza de Serpiente. Tenemos misión de Greenbow. Tenemos misión de huevos por 200. Como tenemos la fábrica de huevos. La fábrica de minas. La fábrica de Sluggers. Pues la completamos fácilmente. Porque es algo que yo puedo sacar cada día, ¿sabes? Con la estrategia que ya les he enseñado. Entonces, acá nos sale una misión también de Pixel. Comprar un vino de Grumping. Nos sale Cabeza de Serpiente. Vamos al market. La completamos. Aquí esperamos nuevamente el reinicio. Nos sale otra Cabeza de Serpiente. La verdad es que todavía no me han salido Cabeza de Serpiente. Que me dé 8 píxeles. Eso sería una locura. Aquí nos sale también el Seed Fever por 1000. No considero que esta misión sea muy cara. Son como unos 20.000 coins en completarla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero subir la profesión de Textil. Entonces, necesito este material. Así que, no la voy a completar solamente por ese motivo. Vamos a completar la Cabeza de Serpiente. Esperamos el reinicio. Acá tenemos otra misión que nos da Pixel. Así que, vamos al market. Lo compramos porque todavía tenemos como unos 19.000 coins que podemos usar. Así que, completamos esta misión. Esperamos nuevamente el reinicio. Nos sale Pop Berry. Como ya teníamos Pop Berry en el inventario. La completamos fácilmente. Y aquí creo que es donde ya se acaba todo, ¿no? Porque me sale Honey por 800. Que también es una misión bastante cara. Y pues ya me estaría excediendo de los 100.000 coins. Que, pues, es el límite que nos hemos fijado. Ahora, ya hemos visto que con 100.000 coins hemos sacado 9 píxeles. Tengamos esto como un promedio, ¿ok? No quiere decir que todos los días vayamos a sacar 9 píxeles. Puede ser que un día saques 2. Otro día saques 15. Otro día saques solo 5. Lo que sí he notado es que me han salido muy pocas misiones baratas. Se podría decir, por ejemplo, el Pop Berry por 50 que me salió. Me salió otra misión barata que era el Pop Berry. El Grumping Wine. Esta de acá. Por un píxel. Pero sí he notado que me han salido bastantes misiones caras. La Madera por 400. El Boss Shell. El Honey por 800. El Go 1000 por 4. El Shield Fiverr por 1000. ¿Sabes? Yo creo que sí han aumentado la dificultad de las misiones con píxeles. Eso es lo que he notado, por ejemplo, el día de hoy. El día de ayer no me salieron tantas misiones con píxeles. Me habrán salido unas 5 o 6 con 100.000 coins. Así que eso es lo que sí he notado. Ahora, tenemos el token en 0.96 casi rozando el dólar. Seguramente ya para mañana posiblemente esté en el dólar. Estaríamos hablando de que un píxel equivale a un dólar. Ahora sí que hemos sacado, podríamos estar hablando de que sacamos desde 2 dólares hasta 15 dólares al día jugando píxeles. Si es que obviamente invertimos los coins que sacamos en completar las misiones y sacar píxeles. Así que yo voy a seguir haciendo mi ruta. Estoy juntando materiales por si en algún momento vuelven a subir los precios. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la información. No te olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.